Una vida difícil de 1961 es una de las películas más arriesgadas y comprometidas de Dino Rizzi. Toca todos los temas candentes en la reconstrucción de la Italia de posguerra y los plantea a través de la vida de Silvio Magnozzi, el personaje que se carga al hombro Alberto Sordi con tanta soltura y naturalidad. La película está escrita por Rodolfo Zonego, un auténtico partizano jefe de la brigada Fratelli Bandiera, que formó parte de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar el conflicto, Zonego comienza a frecuentar la hostería Fratelli Mengui, un punto de encuentro para los artistas de la época. En ella conoce a figuras como Sergio Amidei, Roberto Rossellini y Federico Fellini, que ven en Zonego a un hombre rico en experiencias, con una enorme capacidad comunicativa y al que le piden ayuda para nutrir sus historias con temática bélica. Si bien Zonego en un principio aspiraba a dedicarse a la pintura, finalmente se convierte en un fecundo escritor y guionista. En una vida difícil, toda la narración está desprovista de solemnidad, en cuyo lugar se encuentra el sentido del humor de la comedia a la italiana, que también supo aquilatar el sentido de la vida misma. Silvio Magnozzi es un antihéroe, que se vale de la picardía para sobrevivir en una sociedad que se va volviendo cada vez más cínica y despiadada. En él se deposita aquella eterna dicotomía existencial entre los ideales, los principios éticos y su aplicación y convivencia en el mundo real. El personaje de Alberto Sordi decide llevar al extremo sus convicciones morales, mantener el compromiso con su oficio de periodista, pese a que esto le acarree grandes penurias y privaciones. Pero lejos está de aparecer como un ejemplo a seguir. Pronto afloran su arrogancia, su vanidad, su egoísmo y mezquindad, características que lo humanizan y descubren sus contradicciones más íntimas. El día del referéndum que termina con la abolición de la monarquía y la instauración de la república, Silvio y su compañera Elena, Lea Massari, buscan algún restaurante que les dé crédito para comer. En esa tarea se encuentran con un conocido de Elena, el marqués Caperoni, que los invita a cenar a la casa de los Rusticelli, una familia monárquica. Se sucede entonces una escena memorable, en una mesa grande, opulenta y aristocrática, compuesta por trece integrantes, en su mayoría gente grande. Solo hay dos hombres jóvenes junto a sus mujeres, uno es un militar y el otro sugestivamente un muchacho ciego. Se produce una incipiente discusión en torno a la investidura del rey, que pronto es acallada por los resultados del referéndum que arroja la victoria republicana. La madre, sentada a la cabecera de la mesa, se descompone y todos los integrantes, uno a uno, se retiran. Solo quedan Silvio y Elena en poder de la comida, como botín de guerra. La carrera de Silvio como periodista en favor de la ética y la verdad sigue su curso. Trabaja en un periódico obrero que no forma parte de los medios dominantes y cobra un salario miserable que no le alcanza para vivir. De repente es tentado por un burgués que lo intenta sobornar con una fortuna con tal de que excluya su nombre de la lista de corrupción y fuga de capitales que se da a conocer en una de sus notas. El no venderse y mantenerse fiel a sus denuncias hacen que Silvio no solo tenga problemas con Elena, sino que además sea acusado por calumnias e injurias y genere un antecedente legal en su contra. La película atraviesa el atentado a Togliati, mostrando imágenes reales y da cuenta de cómo Silvio es capaz de abandonar todo en pos de una posible revolución. El Partido Comunista Italiano, fundado a principios de los años 20 por Antonio Gramsci, Amadeo Bordiga y el mismo Palmiro Togliati, que después de sufrir el disparo pidió la calma social para que no se produjera el estallido, era el más importante del occidente europeo, con una gran cantidad de afiliados y votantes y se disputaba el escenario político con la democracia cristiana, presentándose además como una gran amenaza para la expansión del socialismo por el continente. Las quimeras de Silvio, por lo tanto, encuentran asidero en el panorama político de su tiempo. Sin embargo, su vida de entrega no es compatible con el desarrollo de una vida familiar, de confort y aspiracional. Silvio Magnozzi atraviesa el gran dilema de sobrevivir sin traicionarse a sí mismo. Intenta por todos los medios hacer que le publiquen su novela, en la que lleva 10 años trabajando, pero nadie quiere ventilar un material tan polémico, crítico con el ejército, la religión y la justicia. Entonces prueba mejor suerte en el cine, en donde irrumpe en un set de filmación, queriendo hablar primero con Alessandro Blasetti, el director, y luego con Vittorio Gassman. Pero la suerte no está de su lado. La película parece plantear que si uno actúa rectamente, sin corromperse y luchando por un mundo más justo, todo va a ser adverso y complicado. Con la asunción al poder de la democracia cristiana en el 48, se produce una ola banalizadora que cubre prácticamente toda la década del 50, barriendo las virtudes y el heroísmo partisano y dejando en la superficie los desechos de un ideal destruido. Recién a fines de los años 50, principio de los 60, con la comedia a la italiana se retoman los contenidos sociales y comprometidos del neorrealismo. Lo que parece predominar en el personaje de Sordi son las miserias ocultas, que son las miserias de la misma sociedad. Sordi son las miserias ocultas, que 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 son las miserias ocultas, Gracias por ver el video.